Delgado, Delgado coloca bastante bien para Medina, al ataque a Ecuador, lo vio Oscar Derriti, va a tirar, tiró por bajo, y la pelota entró violenta, gol del equipo de Ecuador. Bueno, primer ataque a fondo, un disparo con una presión enorme, lanzada la pelota por Medina, cuando parecía que no iba creciendo y dominando paulatinamente las acciones. El equipo ecuatoriano, estadio metropolitano, abrazados los muchachos, esta vez Derriti fue superado, arrancó con la pelota, la llevó el punta, buscó el hueco, sacó el disparo, rozando el portero la pelota, pero se incrustó, igualmente la base al vertical izquierdo, está perdiendo Uruguay por un tantacero. A base de disparar de larga distancia, ahora es la primera llegada de Ecuador, y para mí es un error también del arquero uruguayo, la pelota va a su palo, va a su lugar, y no la puede controlar. Bueno, sorpresa, porque tenía la pelota, pero no tenía profundidad, Uruguay había llegado dos veces ya, sin tratar, o intentando menos que Ecuador, había llegado dos veces aprovechando los errores defensivos. Este disparo no estaba en la cuenta de nadie, lo dejaron hacer a Medina, le pegó de lejos, el arquero no estuvo bien, gana Ecuador. Habitab, hacemos la vida más fácil. Tabla parcial, la drama más fácil. Con el empate se viene, Uruguay se viene. Estos muchachos están recargados, seguro hicieron la recarga entretenimiento de Gantel por 1.350 pisos, 3.20 gigas, para ver el mejor entretenimiento de Star Plus. Le quedan 12 minutos al primer tiempo, 3.000, traduce, lo deja Mirafacundo Gonzalo, deja venir Pío Derriti, tiró, reventó el travesario, reventó el travesario. La pelota volvió al campo de juego, pide penal Uruguay, pedía penal en el rebote, pide penal Uruguay. Hay penal para el equipo compatriota, todavía está temblando, todavía está estremecido. El horizontal, ante el disparo cruzado, no era más Ecuador, ni mucho menos. Llevó la pelota al equipo compatriota, un disparo fortísimo, cruzado de Facundo González. La pelota dio, violentamente el travesario, volvió al campo para juego, arrebota el muchacho Uruguay. Empeñón Derrique, empujó en el aire Derrique, penal que va a tomar el equipo compatriota. Estamos casi en 34 minutos. Está ganando Ecuador por un tanto a cero, Foliatti, seguro, por favor. Seguro como Ayala, 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Rompió la línea Facundo González con una mague, nada más. Salieron los dos zagueros de línea, el disparo horizontal, Fabricio Díaz va a ejecutar. Uruguay está para el empate y lo merece. Ha colocado la pelota Díaz, esta es oriental, estamos contra Santa en Bogotá. El partido se juega en el Estadio Metropolitano. Sería de justicia, pero hay que anotarlo, sería de justicia si anota el gol del empate Uruguay. Ahí está, manos en la cintura, a tres metros a pelota, respirando. Y es bravo, es muy bravo respirar, es forzada respiración en la altura de Bogotá. Está jugado al palo derecho el portilo, arco de la tribuna nacional. Entró Díaz, tiró, gol, gol, uruguayo. Arrojó la pelota el capitán compatriota, Fabricio Díaz, donde se había colocado el portero. No lo engañó, realmente no entró en la trampa del portero. Y el capitán con solvencia, con jerarquía, arrojó de derecha la pelota, besó las mallas. Junto a la base, el vertical derecho, a un metro por lo menos del mismo. Empate Uruguay, es de estricta justicia. Faltan diez minutos para culminar el primer tiempo. Están uno a uno. Tenías razón, Foliati. Errores propios llevaron a que demorarnos tanto en empatar este partido. Cuando el disparo que después genera el penal, Facundo González con un amague. Pero con un amague, se sacó las dos marcas de arriba. Son flojísimos atrás. Y después es penal. No gran penal, pero penal. El portugués lo vio, nadie discutió. Uruguay empata en más que Ecuador. Tiene que hacer las cosas bien, tranquilizarse, mejorar la técnica. Y es más que esta selección. Y se va a alzar seguramente con la victoria. Habitab, hacemos la vida más fácil. Por favor, Foliati, no se me fatigue. Se vino Uruguay, hay tiempo. Se vino Uruguay, hay tiempo. Tiraron. ¡Gol! ¡Gol! ¡Luciano Rodríguez! ¡Colgarlo, pintalo! ¡Gol! Uruguayo. Había tiempo. El penal desviado por el Botija Randa Rodríguez. Un golpe realmente emotivo tremendo. Un golpe en el mentón. Lo dejó Grogli al equipo ecuatoriano. Levantó la moral del equipo uruguayo. Y el futbolista Luciano Rodríguez, que le recuerdo, en el primer tiempo, a quemarropa. Tuve una chance neta de gol. Esta vez tiró de 40 metros. Créanme, lo dejó parado. Sí, quieto, paralizado, parado. Al golkeeper Napa, con gol de Luciano Rodríguez. Pasó a ganar Uruguay. Uruguay 2, Ecuador 1. ¡Colgarlo, pintalo, pintalo! ¡Colgarlo, Luciano! Pasó a ganar Uruguay. Estadio Metropolitano de Botas. Golazo, dijimos hace dos minutos, que el partido era ganable, Javier. Durante todas las tardes, un equipo muy pobre, Ecuador. Lo que pasa es que Uruguay no repitió, no anduvo. No le funcionaron algunos variantes como la de Abaldo, que tenía que crear, pero aparece este disparo de Luciano notable. De 40 metros la cuelga en el ángulo superior derecho. Partido ganable. Frente a una selección de Ecuador que ganaba los 13 minutos. Que no supo tener carácter en la cancha. Un equipo flojo. No, Uruguay a pesar del bajón, a pesar del cansancio, y a pesar de un montón de cosas que hemos dicho, es más que esta selección de Ecuador. Y en situaciones normales, es mucho más que hoy. Habitab, hacemos la vida más fácil. Y se venía Uruguay otra vez. Sobrino respalda. No puedo mirar para el costado, les digo con total, en fin, veracidad o la mayor veracidad que pueda, que esta es bravísima para el arquero uruguayo. Esta es bravísima. Vamos a ver, Uruguay dos a uno. Faltan 20 segundos de acuerdo a nuestro cronómetro. Se marcaron cinco minutos de recuperación. La acción es algo esquinada. Pero es bravísima. Se tiene confianza, Minda. La pide el botija González. Uno, dos, tres, cuatro muchachos uruguayos en la barrera. Deja ligeramente, en forma intencional, el paro izquierdo libre, Randa Rodríguez. Busca el tanto de empate. Esto es como un penal con barrera. Tremendo final. Estamos ya en 40, en 50 con 08. Vamos a ver, un muchacho se tira en forma horizontal para cuando salte la barrera, no tome por sorpresa nuestro portero. Repito que está muy bien perfilado el futista Minda. Vamos a ver, esto es jugada de empate, es jugada de gol. Autoriza el árbitro brasileño. Ahí va Minda, corrió, llegó, tiró. ¡Afuera! ¡Afuera! El disparo de Minda. ¡Y va a ganar Uruguay! ¡Y va a ganar la botija de Uruguayla! ¡Terminó el partido! ¡Terminó el partido! Estadio Metropolitano, Bogotá. ¡Al grito de Uruguay no va! ¡Al grito de Uruguay que no ni no! ¡Al grito de Uruguay carajo! ¡Acaba de ganar la botija de Uruguayla! ¡Contra el sol! ¡Contra la altura! ¡Contra Ecuador! ¡Contra nuestras carencias! ¡Acaba de ganar Uruguay! ¡Otro partido! ¡Segundo al hilo! ¡Segundo consecutivo! ¡Ya pensamos en los Panamericanos! ¡Desde siempre pensamos en la Copa del Mundo! ¡Seguimos pensando ahora el campeonato! ¡Es la vuelta! ¡Y no es exageración! ¡Es producto de la realidad! ¡Esta botijada! ¡Que jugó mucho mejor! ¡El primer tiempo que la complementaria! ¡Realmente! ¡Si no es en base a acciones colectivas! ¡Tiene jugadores! ¡Que hacen cosas importantes! ¡El gol de Luciano! ¡El gol de Luciano Díaz fue de antología! Fue un disparo de 30 a 35 metros Honrando a los grandes rematadores De todas las generaciones del fútbol uruguayo Y dejando parado al golquíper Napa Les recuerdo que Medina abrió el score Que impactó de penal penal bien cobrado a nuestro capitán Al tiempo que a los 40 minutos Ese taponazo inolvidable De Luciano Rodríguez Decreta la victoria del equipo uruguayo Y también no me olvido Que hubo un cambio radical Hubo un cambio realmente sustancial Y fue cuando Randa Rodríguez Desvió trayectoria de penal penal bien cobrado Al futbolista González Que había entrado hace pocos minutos al campo de juego Un tiro González Que realmente fue solo un costado Fue con cierta potencia Y esto es en la altura señores Y en la altura La pelota Como dice Pasarela Gila Se desvía Se tuerce Y bueno Con la muñeca Con la muñeca del guante derecho En ese guante Donde estaba Tres millones Entramos en ese guante Tres millones de futboleros uruguayos Manoteó la pelota Segundo costado Y eso fue un golpe anímico brutal Un aliciente tremendo Para el equipo compatriota Que un rato después Decretó el segundo Tanto Y un equipo ecuatoriano Que no digo Que bajó los brazos Pero sintió El impacto Quedó como descorazonado En el campo de juego Acaba de perder Ecuador Su segundo partido consecutivo Acaba de ganar La botijada uruguaya Su segundo partido consecutivo Mantiene el invicto en el campeonato Segundo partido consecutivo Nada menos Que en el hexagonal final Saluda la botija Jugando bien O jugando más o menos Dejaron el alma Dejaron la celeste Más azul que nunca Producto del sudor Producto de la emoción Producto del desgaste emocional Victoria uruguaya Con la impronta Con ese homenaje A los grandes rematadores De todos los tiempos Del fútbol uruguayo Un golazo Para pintarlo Un golazo Para colgarlo De Luciano Rodríguez Con ese segundo gol Uruguay Logra la victoria En el estadio Metropolital Bogotá Mirá como están Foliati No te agites por favor Que tenemos que transmitir Cerro Peñarol mañana Mirá como están Los familiares Mirá Ahí están los familiares Abrazados Van el tejido Van los muchachos también Los muchachos son el tejido Se abrazan Se tiran besos Se abrazan Suprentes Con titulares Que algarabía De Broly Y sus compañeros El cuerpo técnico Ha ganado Uruguay Por la copa Subente Uruguay 2 Ecuador 1 Perdiamos por un tanto a cero El segundo tiempo No fue de los mejores Momentos de Uruguay En lo que va del campeonato Reservas Individuales Y emocionales Para pensar Y lograr Y concretar Estas cosas Ganó Uruguay Por la subente Ya se prepara Trasante Desde Bogotá Para el próximo partido Hasta ahora Y cumplido Gracias por la atención Dispensada Queda Foliati Con ustedes Adelante Ari Cierta Grey De mi parte No doy mal Muy buenas tardes